Ingresa a su excelencia la señora Presidenta de la República, acompañada del excelentísimo señor Presidente del Senado, don Ricardo Lagos Weber, y del excelentísimo señor Presidente de la Cámara de Diputados, don Osvaldo Andrade Lara. Saludamos de igual manera a los señores Secretarios Generales del Senado y de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados 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 En nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 58 bis de la Constitución Política de la República, corresponde en esta sesión rendir cuenta pública de la gestión del Congreso Nacional en el periodo de junio de 2015 a julio de 2016. Someto a aprobación el acta de la sesión del Congreso pleno celebrada el 21 de mayo de 2016. Se rinde cuenta pública de la gestión legislativa del Congreso Nacional del periodo que comprende entre el 1 de junio de 2015 al 20 de julio de 2016. A continuación, se dirige a los presentes el señor Presidente de la Cámara de Diputados, don Osvaldo Andrade Lara. Excelentísima señora Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet Geria, excelentísimo señor Presidente del Senado, don Ricardo Lagos Beber, distinguidas autoridades nacionales e internacionales, señoras y señores parlamentarios, estimados invitados, señoras y señores funcionarios del Senado, de la Cámara de Diputados, de la Biblioteca del Congreso Nacional, señoras, señores, amigos, amigas. Hace más de un año, este Congreso Nacional aprobó una reforma constitucional en la que se estableció la obligatoriedad de este poder del Estado de rendir cuenta pública a la ciudadanía. Hoy, y en el contexto de la conmemoración de los 205 aniversarios de la instauración del Congreso Nacional de Chile, nos corresponde presentar al país la cuenta anual de la gestión legislativa de la Cámara de Diputados para el periodo comprendido entre julio del 2015 y junio del 2016. Es esta la segunda oportunidad en que se materializa esta práctica, orientada no sólo por el objetivo de informar un Estado de actividades y estadísticas del ámbito parlamentario, sino, muy especialmente, por el de promover un acercamiento entre una de las instituciones más propias y determinantes del Estado republicano y la ciudadanía, la que construye y legitima su existencia. En los hechos, se trata de un ejercicio democrático de esta corporación, sustentado en el principio de la transparencia, que abre y expone sus procesos y sus resultados de manera de dar a conocer y someter a la evaluación de la ciudadanía las actividades propias de su quehacer. Es, asimismo, una expresión institucional que pretende responder ante la opinión pública por el uso que esta Cámara de Diputados ha hecho de la autoridad constitucional de la que ha sido investida. En las carpetas que han recibido encontrarán... Las carpetas que espero hayan recibido encontrarán... En las carpetas que estoy seguro recibirán en un rato más... En las carpetas, encontrarán un texto que resume lo obrado por esta institución en el pedido que se da cuenta. Dice, información se encuentra organizada en dos grandes apartados. En la primera parte del texto se describen sintéticamente las leyes y actividades legislativas que han tenido mayor significación en el país en general o para algunos sectores de la ciudadanía en particular. De esta manera, se ha generado una selección de normas despachadas desde este Poder Legislativo con una breve presentación de sus finalidades y disposiciones, los que consideramos suficientemente explicativos y representativos del conjunto de acciones que cotidianamente se desarrollan en esta corporación. En un segundo apartado, se incorporan las estadísticas derivadas de las acciones que visibilizan el mandato constitucional que recae sobre la Cámara de Diputados y que sintetizan en las funciones de legislación, fiscalización y representación. No cabe duda que son las leyes el producto más distintivo del trabajo parlamentario y aquel que la población espera con mayores expectativas para encarar y solucionar muchos de sus problemas del diario vivir. Sin embargo, en la cuenta pública también queremos destacar la importante labor que realiza por la Biblioteca del Congreso Nacional, no sólo en el apoyo permanente a la acción legislativa, la que se expresa en los casi 2.500 productos de asesoría para la comunidad parlamentaria elaborados en el periodo, sino su inmensa contribución al acercamiento con la comunidad, así como poner a disposición de todos los chilenos sus bases de datos. La voz reconocida en las casi 20 millones de visitas registradas en todos los dominios de la Biblioteca en Internet, lo que representa un incremento de un 15% respecto a las visitas efectuadas en el periodo inmediatamente anterior. Para quienes quisieran profundizar en estos datos, les invitamos a visitar nuestra web institucional, donde se pondrá a encontrar un detalle pormenorizado de toda la información aquí publicada, así como un acceso permanente actualizado de las actividades que habitualmente desarrolla esta corporación. Amigos y amigas, Presidente, en esta solemne ocasión y ante las máximas autoridades del país, he considerado imprescindible compartir con ustedes algunas reflexiones que se hacen cargo de la profunda crisis de confianza por la que atraviesa nuestra sociedad. Ello con la única esperanza de contribuir a la búsqueda de caminos que nos permitan avanzar a su desarrollo más armónico, sustentable e inclusivo. En los primeros años del siglo XXI se ha puesto de manifiesto una marcada paradoja. Por una parte, la democracia, en tanto ideal y en tanto conjunto de instituciones y procedimientos políticos, se ha impuesto en la mayoría de los países del mundo. La democracia se transformó en un valor universal, que no es privativo de ningún país ni región en particular. Sin embargo, y por otra parte, en estos mismos años, se ha observado una fuerte desilusión y cuestionamiento a las viejas nuevas democracias, así como a sus principales instituciones. No es exagerado señalar que en los tiempos que corren, la democracia y la política están sometidas a una profunda crítica, fenómeno que se expresa en movimiento más general y de alcance global. Lo anterior se sostiene no para minimizar los efectos que se empiezan a sentir en nuestro país, sino para precisamente abordar la crisis desde la complejidad y profundidad requerida. Pero, ¿qué se puede hacer ante dicho cuestionamiento? En primer lugar, considero que se ha puesto en evidencia una profunda transformación cultural, donde lo común dejó de ser el proyecto colectivo y se abrió paso al más brutal y despiadado individualismo. Lo señalé al asumir la presidencia de la corporación y hoy lo reafirmo. Se ha impuesto una cultura entre nosotros que privilegia el bienestar personal por sobre el bien común, el camino corto por sobre el proyecto de largo aliento, el éxito individual por sobre el proyecto colectivo. Esta condición de predominio del individuo sobre la comunidad ha debilitado el espacio para el proyecto común. Bajo este condicionante, la democracia se ha reducido a meros procedimientos y para muchos, en el régimen que favorece la corrupción y el abuso de poder. Sin embargo, la democracia no se agota en procedimientos, sino también reivindica una subdimensión sustantiva, es decir, la necesidad de contar con un proyecto común que dé sentido a una nación y la dote de un sueño colectivo. La democracia establece reglas que se cumplan, pero también exige un conjunto de principios y valores que representan el sustrato ético de la convivencia en común. Sin democracia no hay posibilidad de construir una nación más integrada. Sin democracia no hay una oportunidad para el respeto a la diferencia. Sin democracia no es posible la vida en comunidad. Una posible causa del cuestionamiento, una posible segunda causa del cuestionamiento a la democracia la podemos encontrar en lo que Bobbio llamó las promesas incumplidas de la democracia o el contraste entre lo prometido y los resultados reales. Si bien dicho factor parecía estar presente en la propia naturaleza de la democracia, este contraste se manifiesta de forma particularmente aguda en la actualidad, época en que las democracias deben hacer frente a fuerzas que a menudo parecen escapar de su control, afectando su seguridad, su economía, los medios de vida y el bienestar de sus ciudadanos. A lo anterior se suman los errores y malas prácticas como la demagógica y la corrupción, amenazas a libertades que precisamente intentan proteger las formas de gobierno democrático ya anunciado incluso en la época de la Grecia clásica. Por último, también hay que constatar que nuestra tan querida y vilipendiada democracia, de la cual Churchill decía que es el menos malo de los sistemas políticos, es el mismo sistema creado hace poco más de 200 años en plena Revolución Francesa, pero su contenido, como es el de la representación de los ciudadanos, es cada vez más ancho por el progreso de la civilización, la extensión de la cultura y la educación, sumado a la instantaneidad de la información. Así, el ciudadano reclama con justicia más participación en las decisiones políticas y, en consecuencia, menos delegación de su poder en representantes. En este contexto, los parlamentos tienen un rol fundamental para hacer frente a esta paradoja. Ello, por cuanto el Congreso Nacional como institución central de la democracia, encarna la voluntad del pueblo y es garante de su aspiración a que la democracia responda verdaderamente a sus necesidades, ayude a resolver algunos de los problemas más acuciantes de su vida cotidiana. Como órgano electo que representa a la sociedad en toda su diversidad, el Poder Legislativo tiene la responsabilidad específica de conciliar expectativas e intereses conflictivos de diversos grupos y colectividades a través de los medios democráticos del diálogo y la conciliación. En su función legislativa, los parlamentos deben adecuar la legislación de una sociedad a sus necesidades y circunstancias que cambian con rapidez. Como órgano encargado de supervisar la acción gubernamental, debe garantizar que el Poder Ejecutivo cumpla su función de gobierno en favor del bien común y rinda cabalmente cuenta a los ciudadanos. Al buscar adaptarse a los requerimientos de este nuevo siglo, los parlamentos deben adaptar sus formas de actuar. Se hace fundamental generar los espacios para una mayor participación y diálogo con los ciudadanos y mejorar nuestros métodos de trabajo. En resumen, ser más genuinamente representativos de nuestros electores, más accesibles y responsables ante ellos, más abiertos y transparentes los procedimientos y más eficaces en las tareas centrales de legislación y control de la acción gubernamental. Pero el cuestionamiento a la democracia hunde sus raíces en la devaluación de la política y de quienes ejercen la función pública. Probablemente hemos dado razones para que la ciudadanía se aleje de la política y de sus representantes. Lamentablemente se ha instalado el sentido común que decir política equivale a promover acuerdos espurios y oscuros entre personas que no trepidan en doblegarse al interés de los poderosos o los que solo buscan favorecer su propio interés. Para muchos, hablar de política es sinónimo de privilegios. Para superar la crisis actual no podemos, como sijeran algunos, alejarnos de la política, sino que por el contrario necesitamos de más y mejor política. La sociedad democrática justa y buena que aspiramos solo era posible desde la política. Me refiero a esa política como una forma de considerar intereses divergentes en el seno de un país plural, es decir, aquella que busca con astucia, diálogo, tolerancia, prudencia y generosidad maneras de llegar a acuerdos sobre diferentes temas, desde diferentes intereses que están en pugna en un país heterogéneo y diverso como es Chile. En tiempos de descrédito y ataques contra la política se hace necesario resituar a esta en el lugar que le corresponde. Si fracasa la política, triunfa el egoísmo y la intolerancia. Si fracasa la política, triunfa la ley del más fuerte. Si fracasa la política, triunfa el interés individual por sobre el colectivo. La democracia, el respeto a la diversidad y el apego a los derechos humanos están más garantizados en una sociedad donde la política es más sólida, reconocida y valorada por la ciudadanía. Nuestra convivencia en paz no sería posible sin la política y sus instituciones. Sin buena política no hay democracia y sin ello no hay un país para todos. Es por ello que sea urgente asumir la actual crisis y avanzar con decisión en su superación. Desde el actual conflicto solo podemos esperar una resolución que signifique un avance sustantivo en la calidad de nuestra política y en consecuencia de nuestra democracia. La política, por tanto, lejos de ser una conducta artificial, movida por la ambición personal y por el deseo desenfrenado del poder, es un elemento consustancial al ser humano, ya que permite vivir en comunidad. Sin ignorar que alcanzar el poder es un objetivo de la política, ésta no puede ni debe reducirse exclusivamente a su obtención, ni resumirla únicamente en el ejercicio del mismo. La elevación del poder a una entidad que condiciona y someta a la política a sus designios y ambiciones desnaturaliza su carácter de entidad delegada por la voluntad colectiva y deforma y devalúa la política que en este contexto solo existe para el poder y sus excesos. Ante estas consideraciones cabría preguntarse qué pasa con la política en nuestro país y de qué manera incide la alteración de lo que debiera ser la conducta social e individual que determina la práctica política. Al grande rasgo podríamos sostener que uno de los elementos principales de lo que podríamos llamar la crisis de la política en Chile, quizás la más seria que hemos vivido desde la recuperación democrática, es la percepción del abuso del poder y los privilegios con que antúes quienes nos dedicamos a la función pública. La política en nuestro país se ve lejana a las demandas de los ciudadanos y centrada en la administración del poder y en una relación nefasta de subordinación a los poderosos y ahora a intereses corporativos. La crisis de la política y las opciones para superarla nos lleva a trascender la teoría y práctica de ella referida únicamente al poder, al Estado y sus instituciones, para buscarla también en la participación de la ciudadanía y en la búsqueda del bien común y la paz social. Ninguna sociedad puede vivir sin la política. La crisis de la política nace justamente de su separación de lo social y de su absorción por el poder. La crisis de lo social se produce por el alejamiento de las grandes decisiones que afectan a la comunidad. Separar lo político de lo social es producir una mutilación, una doble orfandad. Reintegrarlos en su naturaleza necesariamente complementaria es restituirle su integridad e identidad. Este es un gran desafío contemporáneo de la política y en ello radica la importancia de la participación de la sociedad civil. Frente al deterioro de la política y su identificación exclusivamente con el poder, es necesario recuperar su sentido pleno y afirmar el deber de la ciudadanía de participar en su construcción y ejercicio. Una sociedad sin un sentido integral de la política pierde su condición de tal y una política que no asuma su carácter social pierde su identidad y su propia naturaleza. Por todo ello y sin prescindir de las situaciones inmediatas y concretas, es necesario configurar adecuadamente el concepto de la política, sus objetivos, principios y fines, con el propósito de hacer de su práctica un ejercicio imprescindible para la formación y fortalecimiento de la condición humana, individual y social. Este es el diagnóstico, amigos y amigas, y también es el desafío. La pregunta es si nosotros, como miembros de este Parlamento, que es el símbolo de la institución en que cristaliza la democracia, estamos dispuestos a reaccionar y asumir desde la humildad y la autocrítica la responsabilidad de ponernos al frente de la tarea desde defender el sistema democrático y honrar a la política. En lo personal y a nombre de nuestra corporación, considero imprescindible reconocer que hemos cometido muchos errores, que no hemos sido capaces de adelantarnos a las nuevas exigencias de transparencia, que no hemos asumido de lo que hasta ayer fueron prácticas generalizadas, hoy no son sólo imposibles de sostener, sino que la sociedad las repudia con fuerza. Estamos conscientes de que el Congreso está entre las instituciones en las que existe menor confianza. El descrédito nos interpela y no nos podemos desentender. Muchas veces creímos que la democracia, la convivencia pacífica, la tolerancia y el respeto entre nosotros estaban dados. Creíamos que todos entendían y apoyaban de nuestra labor, que no era necesario explicar nuestras acciones y más aún nuestras omisiones, que nuestra función era suficiente para dotar de legitimidad a todo lo que hacíamos. De esta manera se nos fue olvidando lentamente nuestra verdadera misión. Es por ello que en la Cámara de Diputados estamos haciendo esfuerzos concretos. Esta cuenta pública es una muestra de ello, en la que estamos respondiendo por nuestra gestión frente al país. Con el objetivo de mejorar nuestra democracia y reivindicar la política, hemos tramitado en este periodo un sinnúmero de proyectos de leyes de probidad y transparencia que cambiarán la forma de funcionamiento de la política y sus instituciones, mediante la regulación de la relación entre dinero, campañas y actividad política. En el plano administrativo de esta corporación, este ha sido un año especialmente marcado las profundas transformaciones de nuestros procedimientos y prácticas, poniendo límites más exigentes y fijando estándares éticos más altos para el ejercicio de la función parlamentaria. Sin embargo, estamos conscientes que estas medidas por sí solas no resolverán el problema. También se requerirán de esfuerzos adicionales y gestos concretos de cada uno de nosotros para revertir esta situación y lograr que la ciudadanía nos vuelva a considerar sus legítimos representantes. En este sentido, soy un convencido que la transparencia y la probidad no son sólo temas institucionales, sino también y muy particularmente prácticas personales. Lo que también implica entonces cambiar la forma en que uno, como representante de la ciudadanía y como autoridad, lleva adelante temas que incluso muchas veces están en la esfera de la vida personal. No es un cambio de la noche a la mañana, ni tampoco fácil, pero estoy convencido que es absolutamente necesario. Creo que la ciudadanía nos lleva a la delantera y por eso reacciona de manera decidida ante situaciones que le parecen injustas. Nosotros vamos quizás más lento y no siempre reaccionamos con la celeridad que se espera de nosotros. No sólo debemos erradicar las malas prácticas, también debemos aprender a escuchar a la ciudadanía y lograr que entiendan cómo funciona el Congreso y cómo pueden hacer valer sus puntos de vista en la discusión legislativa. Tenemos que avanzar a una nueva relación sociedad-Congreso, asumiendo cada uno su rol y responsabilidad. En este esfuerzo, los parlamentarios tenemos que dar testimonio de rigurosidad y apego a nuestra propia institucionalidad. Es por ello que no se comprende que en el ejercicio de nuestras facultades incurramos en ocasiones en fraltas fragantes a la propia Constitución que juramos y prometimos respetar. Amigos, amigos, colegas, en mi vida he asumido muchos desafíos. A veces me ha ido bien, otras no. Pero jamás he faltado el compromiso con la responsabilidad asumida. Y eso es lo que vengo a reafirmar hoy día. Mi compromiso con dirigir esta corporación junto a mis colegas diputados y diputadas. Hace una mejor institución, más transparente, más eficiente, más democrática y más cercana a lo que las personas esperan de nosotros y, por cierto, próximos a aumentar significativamente su número de parlamentarios, 35 en la Cámara. Es un periodo difícil para la política y para las instituciones permanentes del Estado. A la desconfianza se agrega un reproche ciudadano que no podemos obviar. Pero si buscamos el camino fácil, si no quisiéramos cambiar la sociedad, no estaríamos acá. En momentos de crisis siempre es importante volver la mirada a nuestra historia y desde allí tomar los elementos que le han dado sentido y significado a nuestra parcha. Nuestra historia está repleta de momentos difíciles. A todos ellos hemos sabido responder con grandeza. Somos un pueblo que se pone de pie una y otra vez. Hoy no será diferente. Pero el desafío de hoy es para el sistema político en su conjunto. Por ello, quiero reiterar la invitación que ya hiciera todos los partidos, con y sin representación parlamentaria, a construir un nuevo acuerdo social y político para el Chile en los próximos años, que ponga en el centro las nuevas fronteras éticas exigibles para toda la sociedad y, por cierto, para la actividad política. Sabremos salir fortalecidos en nuestra convivencia y este pedido en el largo tiempo de la historia será recordado como un momento de inflexión y decisión, donde los chilenos y chilenas dimos un nuevo impulso a nuestras instituciones democráticas y donde surgió una nueva forma de ser política, transparente y sincera. En este esfuerzo siempre será necesario evocar a los padres de la patria y buscar en ello las enseñanzas que nos permitan a las nuevas generaciones estar a la altura de las demandas que este nuevo Chile nos exige. Para quienes hemos abrazado la política como la vía de servicio a los demás, la vía ejemplar de los presidentes Alessandri, Frei Montalva, Salvador Allende y Patricio Elwin debe servirnos como fuente de invitación donde renovemos nuestras energías para poder servir mejor a Chile y a su pueblo. Tengo la más profunda confianza en que seremos capaces desde el Parlamento de abrir los caminos que nos conduzcan a una patria más libre y más justa. De no ser así, los actuales y futuras generaciones no nos lo demandarán. Muchas gracias. Enseguida el señor Presidente del Senado, don Ricardo Lagos Weber, hará uso de la palabra. Excelentísima señora Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet Geria, señor Presidente de la Cámara de Diputados, don Osvaldo Andrade Lara, distinguida autoridades nacionales y del cuerpo diplomático que nos acompañan, a las señoras senadoras y señores senadores, a las señoras diputadas y señores diputados, estimados invitados de organizaciones sociales, señoras y señoras funcionarios del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Biblioteca del Congreso Nacional, estimados amigos. Hace un año establecimos mediante reforma constitucional que el Parlamento debía realizar una cuenta pública de las actividades de ambas cámaras del Congreso. De esta forma, se lleva a cabo un ejercicio ciudadano que se ha transformado en tradicional en las instituciones públicas de nuestra democracia. Una cuenta pública que informa tanto de los avances como de los desafíos que presenta la labor legislativa. Realizamos esta cuenta en un momento delicado para el país y especialmente para la legitimidad de la función pública. Este acto no puede omitir que atravesamos por una crisis de representatividad que afecta a toda la clase política, a quienes se desempeñan en el Ejecutivo, a los partidos, a los parlamentarios. Crisis de representación, que me atrevo a decir, afecta a la mayoría de quienes toman decisiones en nuestro país, lo que ciertamente va más allá de la sola actividad política. Esta crisis ha sido alimentada tanto por errores graves en la toma de decisiones como por la comisión de hechos que podrían constituir en algunos casos incluso delitos y que están siendo investigados por la justicia. En este Senado hemos demostrado nuestra disposición a colaborar con los casos investigados. Consideramos que siempre se debe respetar el principio de inocencia de las personas. Del mismo modo, somos claros en defender la facultad de otros organismos para investigar y aplicar las leyes. Durante este año, del cual damos cuenta, hemos sido testigos de que nadie está por sobre la ley y que si se han cometido errores o delitos, son investigados con forma de derecho y sancionados cuando corresponda. Quiero destacar, antes de ser más específico, que una de las actividades más importantes de este año ha sido legislar, precisamente para que la ciudadanía no tenga dudas acerca de sus representantes. Sabemos que esto no se consigue de un día para otro. Estamos conscientes que la crisis es profunda. Sin embargo, este no ha sido un Parlamento indiferente ni un Congreso indolente. Hemos reaccionado a la crisis, generando leyes que regulan y sancionan el financiamiento a la actividad pública y política, que dan más atribuciones para controlar al servicio electoral, y que introducen exigencia de transparencia nunca antes visto para quienes se desempeñan de la actividad pública. Junto con las nuevas regulaciones, muchos de los que estamos aquí también nos esforzamos seriamente por estar en terreno, con los ciudadanos, atentos a sus voces, dispuestos a escuchar lo que nos dicen, a aprender y a actuar con seriedad que los tiempos nos demandan. Por ello, también consideramos como un hecho muy positivo que nuestra labor de legislar y representar sea complementada cada vez más por la participación ciudadana en la elaboración de las leyes. Hoy, un mayor número de ciudadanos pide espacio para opinar. Ya no basta con mandar un mail de respuesta a una inquietud ciudadana. Por el contrario, quieren ser escuchados en las comisiones porque permite efectivamente un contacto directo entre el ciudadano, el parlamentario y el proceso legislativo. Este último año realizamos 107 sesiones con un promedio de asistencia superior al 90%. Despachamos más de 120 iniciativas de ley y me quiero permitir señalar algunas de ellas como recordatorio. La agenda corta ante delincuencia que permite penas efectivas de cárcel y más atribuciones a la justicia. La ley de nuevo rotulado de alimento que busca informar a las familias acerca del tipo de alimento que están consumiendo. Hace poco terminamos de tramitar la ley de transmisión eléctrica y equidad tarifaria que rebaja las cuentas y hace más limpio el paso a la energía por nuestras comunidades. También despachamos la ley de fortalecimiento de la democracia y del límite al gasto electoral. Se entregaron nuevas funciones al servicio electoral así como el funcionamiento de los partidos políticos. También fortalecimos las capacidades del Instituto de Salud Pública. En el marco de la reforma de la educación legislamos sobre la carrera docente y creamos 15 centros de formación técnica estatales. Se creó la Subsecretaría de Derechos Humanos clave para defender mejor los derechos de los ciudadanos especialmente de las minorías. En el área medioambiental sacamos adelante una ley señera para la gestión de residuos y la responsabilidad extendida del productor y fomento del reciclaje haciéndonos cargo de nuestro compromiso con el cuidado del planeta. Aprobamos la ley que permite que nuestros compatriotas que viven en el extranjero puedan ejercer su derecho a voto cumpliendo así con el principio de igualdad entre los chilenos haciéndonos cargos de una demanda largamente anhelada y poniéndonos al día con la práctica en estas materias de muchas otras naciones. También hay otras iniciativas legales que llevan tiempo debatiéndose y sobre las cuales deberemos pronunciarnos. Ahí está la ley de interrupción del embarazo y sus tres causales. La de gratuidad de la educación superior y su financiamiento la elección directa de autoridades regionales la creación del Ministerio de la Cultura entre otras disposiciones de ley. Todas estas leyes han sido debatidas ampliamente y no pocas veces acaloradamente en esta casa. En muchas de ellas se han impuesto las legítimas mayorías y en muchas otras hemos llegado a acuerdos transversales. Personalmente y quiero representar a muchos de mis colegas sostengo que los acuerdos son un gran punto a favor para la estabilidad de las normativas aprobadas. Sin embargo cuando el acuerdo no es posible las mayorías actúan legítimamente y así los hemos hecho con responsabilidad y como respuesta clara a las preferencias que la ciudadanía expresó en su oportunidad mediante el voto. Quiero destacar también que este año hemos comenzado una conversación con el Ministerio de Hacienda para fijar las remuneraciones de los altos cargos del país. Hemos visto que hay preocupación por el tema. Asimismo existen iniciativas de ley que colocan este tema en discusión. Una discusión que debe ser amplia y profunda porque se trata de cambios estructurales que además van a requerir una reforma constitucional. Esperamos finalizar esta discusión ojalá antes que ingrese al Congreso Nacional la próxima ley de presupuesto. El gran trabajo de la elaboración y discusión de leyes se hace en las comisiones. Una sola estadística. En el último año desde junio del año pasado a junio de este año han participado casi 10.000 personas o instituciones en 742 sesiones de comisiones representando organizaciones o instituciones diversas que han venido a exponer su visión en la discusión de los proyectos. Esto es muy importante, adelantador. Casi 10.000 personas e instituciones concurran a este Senado a prestar su testimonio, su aporte, su visión y su crítica. Hemos demostrado así que queremos escuchar más opiniones. Quiero destacar que muchos de los colegas presentes y de manera transversal han alentado que las personas y las instituciones vengan y participen en la construcción de las leyes. Asimismo, ha aumentado la cantidad de personas que han pedido ser recibidas a través de la nueva ley del lobby. Cuestión positiva porque esa participación se verifica a través de un mecanismo transparente de rendición de cuentas que hace cada uno de los parlamentarios. En materia internacional quiero resaltar y reiterar que la conducción de la política exterior de nuestro país la hace la Presidenta de la República. Hemos apoyado de manera unánime la decisión de acudir a la Haya en defensa de las aguas internacionales del río Silala que consideramos totalmente justa y ajustada a derecho. Y por lo visto en estos días no nos amedrentamos por la provocación de los vecinos. Por el contrario manifestamos públicamente nuestra posición frente a una actitud que consideramos de mal gusto y diplomáticamente pobre. La imagen internacional de Chile como un país que aboga por el multilateralismo y el respeto a los tratados internacionales se ha generado y ganado a lo largo de décadas como consecuencia de una política exterior coherente y consistente. No vamos a modificar esa política. Otros aún deberán recorrer ese largo camino para contar con dicho respeto internacional. En el curso del último año hemos aprobado más de 40 acuerdos internacionales entre convenios tratados de libre comercio de doble tributación de working holidays de autorización de la presencia de nuestras fuerzas armadas en las misiones de paz. Chile es un país con una economía abierta pero también un país que cumple con sus deberes ante la comunidad internacional. Hace pocos días participamos de la cumbre de la Alianza del Pacífico que tiene una dinámica y muy activa comisión parlamentaria de integración. Este año la presidencia recae en nuestro Congreso Nacional. Queremos pedir a las autoridades a los ejecutivos de la Alianza del Pacífico que los parlamentos puedan formar parte institucionalmente de esa instancia. En último término seremos nosotros quienes deberemos votar los acuerdos que vayan surgiendo de la Alianza del Pacífico. Queremos aportar a los acuerdos que se tomen. Tenemos la facultad de aprobar o rechazar lo que se plantee pero también conforme a la tónica de un tiempo que demanda más transparencia y participación queremos ser parte de lo mismo y escuchar y tomar en cuenta lo que la ciudadanía quiere decir sobre esas decisiones. También será un desafío en materia intencional para este Parlamento la discusión del acuerdo transpacífico más conocido como el TPP. El Ministerio de Relaciones Exteriores está realizando su labor de explicar a diversos sectores económicos así como a la sociedad civil los aspectos relevantes de dicho tratado. Hay que abordar las dudas sobre el impacto de este acuerdo en algunos sectores así como identificar las ventajas económicas y de política exterior que dicho tratado representa para Chile en la región más dinámica del mundo. Habrá una discusión intensa en las instancias correspondientes en las comisiones y en las salas de la Cámara y del Senado que nos vamos a soslayar. Es un debate necesario. Las leyes y los acuerdos perdurarán en el tiempo en la medida en que encuentren más arraigo ciudadano y transversal. En nuestra tarea de representación hemos profundizado nuestro contacto y nuestros lazos con la ciudadanía. Quiero destacar varias áreas que se desarrollan en el Parlamento y que demuestran que la ciudadanía y la gente ocupan cada vez más los espacios que ofrecemos en esta casa. Un espacio que se ha consolidado es el Torneo de Libera que reúne alumnos y alumnas de distintos colegios del país que presentan proyectos de ley los defienden realizan un debate argumental en torno a los mismos hasta lograr un ganador. Esta es una gran experiencia de formación ciudadana y cívica. Un solo dato con mucho orgullo podemos decir que para este año se duplicó la cantidad de participantes de 312 establecimientos educacionales a lo largo de Chile a 620 colegios van a participar. Esta es una tremenda buena noticia. Quizás lo dejo planteado nuestro compromiso pudiera ser que cada proyecto ganador del Torneo de Libera pudiera ser conocido por la respectiva Comisión Temática de la Cámara o del Senado y valora el mérito de la iniciativa. Otro de los hechos que quiero destacar es el trabajo del Congreso del Futuro la instancia de mayor intercambio de ideas a nivel nacional que ha permitido a nuestros académicos científicos y alumnos están en contacto con premios Nobel y con la vanguardia del pensamiento mundial. Más allá del tradicional Congreso que se realiza en enero este año tenemos además los diálogos con la ciencia que reúnen estudiantes de colegios municipales con intelectuales y científicos a nivel mundial. A esto se suma los llamados Cafés del Futuro un break con gusto e innovación que se establecen bajo una colaboración de trabajo entre la iniciativa científica Milenio y el Ministerio de Economía Fomento y Turismo. En esta área quiero resaltar que este año por primera vez se realizará el Congreso del Futuro para los Niños. Esperamos que esta instancia sea exitosa y podamos instalarla como un nuevo espacio de reflexión y de motivación para nuevos Nobeles científicos. También quiero destacar como un hecho positivo que cada vez más instituciones y organizaciones optan por pedir nuestras instalaciones en Valparaíso y en Santiago para poder realizar sus actividades. Nuestra actividad parlamentaria no empieza sacada con hacer leyes, también abrir nuestras puertas para que se ocupen estos espacios es de vital importancia. Casi un 35% del uso de los salones del Congreso ha sido destinada a las instituciones que solicitan estos espacios, esto es, fuera de la labor parlamentaria. Solo este año ya se han facilitado las instalaciones para 113 eventos. Estamos contentos de dar cabida en estos espacios a quienes quieren ocuparlos para su formación y capacitación. Esto merita una discusión más en profundidad de la idea de transformar nuestras instalaciones tanto en la capital como en el paraíso en un gran centro cívico que vitalice el diálogo ciudadano que estimula la participación y que dinamice la vida, la ciudad que nos acoge. Permítame volver brevemente sobre temas que han dominado la agenda pública y política en el tiempo presente, la transparencia, la probidad y la rendición de cuentas. La Comisión de Ética ha aprobado una norma que obliga a los parlamentarios a hacer pública las reuniones que sostengan con personas que postulen algunos de los cargos en los cuales el Senado tiene participación de la decisión final. Esto es de mucha importancia. Si bien en cada uno de estos nombramientos los candidatos a ocupar un cargo público que requiere aprobación del Senado exponen ante la Comisión respectiva, el resto de los senadores también deben tener la oportunidad de conversar e intercambiar visiones con la persona que se propone para un cargo en particular. Entonces, ante eventuales dudas o suspicacias que puedan surgir, esta norma viene a transparentar y a permitir que todos podamos obtener de primera fuente opiniones sobre cómo cada candidato quiere enfrentar los temas de una eventual gestión en el caso sea designado en el cargo. En transparencia y probidad nuestra agenda ha seguido avanzando. La ley de partidos políticos el fortalecimiento del CERVEL y la normativa sobre gasto electoral serán puestas a prueba en las próximas elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales. Seguimos avanzando en tener un sistema que permita la transmisión televisiva de las diversas comisiones, como ya lo hace la Cámara de Diputados, para que todos puedan conocer de primera mano cómo cada actor toma posición frente a temas que interpelan directamente el interés ciudadano. La Comisión de Proveridad y Transparencia ya lo ha aprobado, confiamos en que siga avanzando y que pronto será una realidad. hemos empezado un proceso constituyente para escribir una nueva constitución. Hace unos días me reuní con el presidente de Alemania que visitó Chile y a los pocos días con el presidente del Senado argentino. Cada uno de ellos realizó los regalos de rigor y el regalo de ellos por separado fue la constitución política de sus respectivos países. Reflexión, hay que estar muy orgulloso de la carta fundamental de tu país para regalarla a actores políticos de otros países y pensé entonces que tal vez con qué orgullo podremos en un futuro cercano regalar una carta fundamental que sea producto de un proceso amplio de participación ciudadana y de una discusión especializada, profunda e inclusiva. Desde el Parlamento hemos impulsado junto con el presidente de la Cámara los seminarios para la nueva constitución en regiones para provocar la discusión a nivel local. Los parlamentarios debemos desempeñar un papel importante en esta discusión. Hemos estado participando en los encuentros locales autoconvocados y creo que debemos seguir haciéndolo tal como muchos de los aquí presentes en las instancias que vienen como los encuentros provinciales o regionales que están a la vuelta de la esquina. Tenemos un compromiso con tener una nueva constitución que esté de acuerdo a lo que hoy nuestros ciudadanos exigen como derechos pero soy de los que cree que los derechos ciudadanos corren parejos con los deberes ciudadanos. Esa es parte de la discusión que debemos dar y a la cual estamos convocados. Quiero resaltar la actualización de la guía de formación cívica de la Biblioteca del Congreso que ha tenido un gran impacto entre la comunidad escolar por su gran utilidad para los educadores. Hemos podido difundirla gracias a un convenio con el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia en el marco del proceso constituyente como sí mismo la formación de monitores para este proceso. La Biblioteca del Congreso que también es una puerta de entrada de la ciudadanía al trabajo parlamentario ha capturado un significativo interés ciudadano a través de las consultas de historia de la ley o de la labor parlamentaria. Todos los indicadores de la Biblioteca del Congreso Nacional que se harán públicos terminada esta presentación muestran una mayor participación ciudadana lo que nuevamente refleja que vivimos nuevos tiempos y mayores demandas de transparencia y cercanía con quienes tenemos el honor y el privilegio de presentar este Congreso Nacional. Una reflexión sobre el proceso legislativo creemos que es necesario contar con un poder legislativo fortalecido que represente un contrapeso sano respecto del poder ejecutivo. Un área crucial en esta relación con el ejecutivo es superar la actual asimetría que existe entre ambos poderes a la hora de abordar los temas presupuestarios tanto respecto de la discusión del presupuesto de la Nación como de leyes individuales. Creo que debemos contar con una unidad presupuestaria en el Congreso que sea de contraparte efectiva del ejecutivo lo debemos conversar con el gobierno y conocer su disponibilidad para crear una instancia de este tipo con recursos adecuados. Esta unidad permitiría que el poder legislativo cuente con la capacidad de medir los impactos de los proyectos de ley tanto en sus efectos sobre la productividad así como en asegurar una discusión necesaria respecto de la precisión de los supuestos y la acuciosidad de los informes financieros. El desbalance existente hoy para abordar estos temas es manifiesto y puede menoscabar una política pública bien orientada. Por último quiero resaltar que estamos trabajando con la Fundación Avanzar para crear un programa piloto para que jóvenes con capacidades diferentes puedan incorporarse a hacer la práctica en nuestra institución. Es preciso para esto preparar es preciso para esto preparar a nuestros funcionarios para que reciban e incorporen correctamente a sus estudiantes y esto pone un nuevo desafío al Senado tener una política de inclusión laboral para personas con capacidades diferentes en Chile. Amigos y amigas señora Presidenta una cuenta pública debe servir no solo para detallar el trabajo realizado que es lo que hemos tratado de hacer acá sino también para reflexionar sobre lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Soy un convencido de que la democracia representativa del siglo XXI necesita ser complementada apresuradamente con mecanismos como el plebiscito las consultas comunales o los referéndum. Hemos escuchado las críticas del encanto que existe contra la actividad pública. Se trata quizás del mayor desafío actual para nosotros en tanto parlamentarios tener una conducta impecable y transparente que nos permita recuperar la confianza ciudadana. Solo así podremos cumplir el compromiso asumido de construir un país más inclusivo que elimine las desigualdades y que dé a todos las mismas oportunidades. Vemos que los ciudadanos están lejos de querer alejarse de la actividad pública por el contrario quieren ser parte de los procesos y somos nosotros los encargados de facilitar una mayor convergencia entre la gente y la ciudadanía y sus representantes. Siempre podemos mejorar nuestro trabajo legislativo podemos seguir buscando grandes acuerdos pero también debemos tener muy presente que nuestro país y toda la región atraviesan por una difícil coyuntura económica. Debemos estar atentos al crecimiento y estimularlo a través de las herramientas disponibles pero tampoco podemos dejar desprotegidos a los trabajadores o al medio ambiente. La gran tarea es procurar que todos los chilenos mejoremos nuestra calidad de vida en salud en educación en inclusión en participación en ingresos en condiciones laborales en la disposición de espacios para la creatividad la iniciativa y el despliegue de las capacidades personales. Para lograr esto el contar con instituciones sólidas y estabilidad macroeconómica son requisitos esenciales. Sin eso sin instituciones sólidas y sin estabilidad microeconómica poco se puede construir y menos en la dirección de reducir la desigualdad de oportunidades. La discusión sobre el presupuesto nacional para el año 2017 nos genera un tremendo desafío en esta materia. Hoy vemos a un país crispado con discusiones enconadas y descalificaciones que obstaculizan un diálogo constructivo. No podemos paralizarnos o estancarnos en una guerrilla de posiciones en donde nadie se despacio. No podemos aparecer ante la ciudadanía inmersos en nuestros propios debates que no conectan directamente con la ciudadanía. Hoy más que nunca es preciso escuchar y actuar con responsabilidad entendiendo el dedicado minuto que vivimos con esa responsabilidad cívica republicana que históricamente este congreso ha expresado. En algún minuto décadas atrás en Chile nos desencontramos profundamente incluido esta casa. Cuando vemos la evolución de lo que ocurre en el mundo, cuando vemos el debate en Europa sobre el tema de valores de integración, cuando vemos lo que ha ocurrido recientemente en uno de los países más influyentes del Orbe en el hemisferio norte en el cual hay quienes creen que construyendo murallas de más de 3.000 kilómetros de longitud se va a construir una sociedad mejor, creo que con mayor razón debemos cuidar nuestra democracia, nuestras instituciones, ser más humildes y más enérgicos al mismo tiempo en defender lo que creemos. Soy un convencido que en lo grueso grueso son más las cosas que nos unen como país que aquellas que nos dividen. desde aquí, desde el sur del mundo debiéramos alzar nuestra voz para retomar la senda de cooperación y diálogo y respeto mutuo. Soy optimista que estaremos a la altura de lo que nos demanda el momento. Muchas gracias. Gracias. Finalmente, concluidas las palabras del excelentísimo señor presidente del Senado, don Ricardo Lagos Beber, la orquesta y coro del conjunto de madrigalistas de la Universidad de Playa Ancha nos interpretarán las siguientes obras corales de compositores chilenos. Paisaje de Pedro Humberto Allende, Casamiento de Negros de Violeta Parra y cuando va al paraíso de Desiderio Arenas. El amor lleva en las manos desconsolados a Firo. a ese que no cantará y canta el agua del río. Una voz de seda y oro vuela por el aire limpio en la casa miseriosa. Avisando los sentidos curados de seducción en la pared y el aire limpio en las rosas y muertes los colores y los sentidos y los niños. y se convocan a la paz de la noche y del camino en el perfecto silencio de los canarios dormidos. ¡Gracias! 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 Habiéndose cumplido el objetivo de dar cuenta pública de la actividad desarrollada en el periodo comprendido entre el primero de junio del 2015 y el 20 de julio del 2016, se levanta la sesión.